La encantadora génesis del puerto a libertad en el Istmo. En el tapiz de la historia, tejido con los hilos de la ambición y el romance marítimo, puerto la libertad emerge como una joya ubicada entre abrazo eterno de punta roca partida y la gracia de Chilamath. La génesis de este puerto costero se despliega en las páginas del destino, grabada con la pluma de un decreto federal en un día fatídico, el 24 de febrero de 1824. Bajo la mirada benevolente de la Madre Naturaleza, la plantación de Pejagua entregó graciosamente su tierra a las manos transformadoras del progreso, dando a luz al encanador, puerto la libertad. Un decreto del Congreso Federal de las Repúblicas de América Central oxtó esta metamofosis, preparando el escenario para un legado marítimo que resonará a través de los corredores del tiempo. A medida que los días acariciados por el sol avanzaba, la grandeza de puerto la libertad alcanzó un clímax el 10 de febrero de 1831. Con ecos jubilosos resonando, fue oficialmente ungido como uno de los distinguidos puertos que adonan las costas de Pacífico del Istmo. Este momento crucial, similar a una obtura marítima, desplegó las velas de la oportunidad, inaugurando una nueva era de comercio exterior que resonará en toda la región. El relato marítimo continuó evolucionando con un decreto federal el 19 de enero de 1835, arrojando puerto la libertad al escenario como el principal puerto registrado en El Salvador. En un simbólico relevo del destino marítimo, reemplazó con gracia al estimado puerto de Acajutla, convirtiéndose en el ladrido marítimo de la nación. Finalmente, en el día propicio del 19 de febrero de 1835, las puertas del puerto de la libertad se abrieron ceremoniosamente, según lo decretado por el Congreso Federal de las Repúblicas de América Central. El puerto, como testimonio de la residencia y destreza marítima, emprendió su viaje para grabar su nombre en las crónicas marítimas de América Central. Añadiendo un toque de encanto marítimo a este tepiz histórico, los libros de registro revelan un detalle cautivador. El 8 de enero de 1854, el primer vapor, bautizado, primero, honró las costas de Puerto La Libertad. Cargado con 225 toneladas de mercancía, este pionero náutico forjó un vínculo marítimo, conectando puertos desde las oleadas costas de California hasta el abrazo tropical de Panamá. El lanza rítmica, las olas y los surros de las brisas marinas, Puerto La Libertad es más que un puerto, es una sinfonía marítima, compuesta por las corrientes del tiempo y las aspiraciones de una nación.